Andamos subiendo aquí en el kiosco de la Unión de Tula Para que veamos lo hermoso que está este pueblo Y vean también Qué chula de pueblo Aquí de arriba del kiosco, amigos, tenemos más mejor, bonita vista Que allá en el suelo Como pueden ver Aquí tenemos esta hermosa vista Y aquí tenemos el templo Miren Qué les parece aquí la hermosa parroquia de aquí de Unión de Tula, Jalisto, mis amigos Muy bonita Qué les parece, miren, aquí está la plaza Sus hermosos jardines Muy bonito, todo, todo, todo muy bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video.